Hola zanadores, hoy os traigo una receta de gel de ducha o gel de manos, aunque también vale como jabón para la cara, pero bueno, es súper natural y os va a encantar porque necesitamos una pastilla de jabón y es muy facilito, no lleva tensioactivos, aunque más adelante también aprenderemos a hacer gel con tensioactivos, pero bueno, paso a paso. Con esta receta o estas cantidades, pues hemos obtenido este tarro que le falta un poco para los 250, porque siempre aconsejo dejar un poquito, sobre todo cuando usamos coma santana, para evitar que se espese demasiado, por si le queremos añadir algo de agua y también he obtenido este, que más o menos es de otros 250. Así que con esta receta obtenemos casi 500 mililitros de gel. Si queréis hacer un litro, pues bueno, dobláis las cantidades que os doy y tenéis el doble. Y bueno, depende mucho de la pastilla de jabón que usemos. Yo, por ejemplo, la que he usado, que es esta de lemongrass y argán, la verdad que esta pastilla me ha encantado, me ha gustado mucho por el hecho de que lleva ingredientes súper naturales, y eso la verdad que me ha impresionado, porque normalmente incluso las pastillas de jabón suelen llevar aditivos o añadidos que no son naturales, y por eso lo he usado en este gel de lucha. Además de la pastilla de jabón y las propiedades que le aporte, vamos a añadirle propiedades con nuestros extractos, como propiedades calmantes y antioxidantes. La receta completa os la dejo al final, así que quedaros hasta el final. Primero vamos a pesar la glicerina vegetal, vamos a añadir 6 gramos de glicerina vegetal. La glicerina la vamos a usar para disolver parte de su poder humectante, es decir, que retiene la humedad en el producto y en nuestra piel, vamos a usarla para disolver la goma xantana. La goma xantana es un espesante, realmente es un polisacárido que se produce con la fermentación de la bacteria xanthomonas campestis. Yo me he equivocado pesando las cantidades, ya que he pesado un gramo en el vídeo, aunque después tuve que añadir 4 gramos más, por lo tanto la cantidad exacta sería 5 gramos de goma xantana. No juzgarme, que es la primera vez que grabo una receta y tengo que estar atenta a grabarla además, por lo tanto he tenido un poco de percance. Pero bueno, son 5 gramos de goma xantana. Sí es verdad que antes de empezar todo el procedimiento hay que desinfectar todos los utensilios muy bien, el hecho es importante y bueno, después disolvemos totalmente toda la goma xantana en la glicerina y la reservamos para que vaya espesando mientras que procedemos a usar el jabón. Ahora con este jabón vamos a pesar 20 gramos, como veis es una porción muy pequeña del jabón, por lo tanto podremos usar esta pastilla de jabón para hacer muchas veces gel, por lo que nos saldría muy rentable. Y ahora rallamos la pastilla de jabón y la añadimos en una olla, donde vamos a disolverla con agua. El agua siempre es mejor destilada y en este caso queremos hacer 500 mililitros de gel o jabón líquido, pero digamos que como le vamos a añadir distintos extractos que también tienen su contenido en agua, pues en vez de 500 mililitros le añadiremos 480 aproximadamente. Una vez rallado el jabón lo llevamos al fuego y le añadimos los 480 mililitros de agua. Aprovecho para deciros por qué no le echo más glicerina a esta receta y es que como los extractos que yo voy a añadir son hidroglicerinados, es decir, esta forma de oscurar agua es glicerina, pues le vamos a aportar más glicerina después. Comenzamos a movernos mientras que se disuelve sin que llegue a hervir, pero a una alta temperatura para que se vaya disolviendo el jabón. Una vez disuelto todo el jabón, vamos a añadirle la goma santana disuelta en la glicerina que habíamos reservado anteriormente. Como os dije, yo le tuve que añadir más cantidad posteriormente, por lo que esto es muy poco para la cantidad que vamos a hacer. Digamos que me equivoqué haciendo las proporciones como para 100 mililitros en vez de para 500. Mezclamos homogeneamente toda la goma santana y la glicerina con el resto del producto y lo voy a pasar a un tarro transparente para que vayáis viendo cómo va cambiando de textura este líquido. En este caso todavía está muy líquido, no espesado, además solo le he añadido un gramo de goma santana, como os he dicho, que me equivoqué. Cuando le añadí el resto y empezamos a batir con la batidora que se mezcla todo más homogéneamente, vemos cómo cambia de textura y cómo empieza a estar mucho más espeso. Para que podáis apreciar la textura que ha cambiado, ya no es totalmente líquido. En el caso de que quisiéramos que esté más espeso, podríamos añadir más cantidad de goma santana. Una vez que el preparado haya bajado su temperatura y tenga la consistencia que deseamos, pues es momento de proceder a pesar los extractos. Yo voy a añadir un extracto hidroglicerinado de avena, ¿vale? El casero hecho por mí, ya más adelante explicaré cómo hacer estos extractos. Y añadimos 6 gramos de extracto de avena. Taramos el peso para añadir los otros 6 gramos del siguiente extracto, que también es hidroglicerinado de jengibre. Como veis, el extracto de jengibre deposita toda la materia que pesa más en el fondo, por lo tanto, tenemos que agitar bien para que se disuelva en el solvente antes de añadirlo. En este caso, los dos extractos que he elegido, ambos tienen propiedades calmantes, antiinflamatorias y antioxidantes, por lo que nos va a venir muy bien. Y en mi caso, como el jabón que también es usado, contiene argán, que también tiene propiedades antioxidantes, van a complementar muy bien. Una vez pesados los 6 gramos de cada extracto, los añadimos a nuestro preparado y mezclamos muy bien. Una espatulita nos viene muy bien para rebañar todos esos restos. Y luego vamos a pesar el aceite esencial para aportarle aroma, y no solo aroma, porque también propiedades, porque con este aceite esencial de lavanda le aportamos propiedades regeneradoras y antisépticas. Como os dije, me he vuelto a equivocar en las proporciones del aceite esencial, es que menos de un gramo, en este caso, por la cantidad de productos que vamos a elaborar, pues podríamos añadir hasta 5 gramos máximo de aceite esencial, ¿vale? Esto ya va a gusto de cada uno. Lo volvemos a mezclar muy bien para que se integre todo el aceite esencial. Y toca la hora de medir el pH, porque antes de añadir el conservante tenemos que medirlo. Como está en un pH muy alto, a 9, tenemos que bajarlo. Y para bajar el pH se usa ácido láctico o ácido cítrico. Yo uso una disolución de ácido cítrico. Esto va a bajar el pH y va a permitir que sea más apto para la piel. El núgel de ducha tiene que estar entre 5 y 7 de pH. Ahora lo hemos bajado hasta 5,42, ya que el conservante que voy a usar es Charomix, ¿vale? Un conservante natural certificado por EcoCell. Este conservante es efectivo por debajo del 5,5 de pH. Significa que tiene que estar el producto por debajo de este rango para que el conservante sea efectivo. Esto es importante porque tiene mucho contenido en agua. Entonces, el rango idóneo entre el que debería de encontrar nuestro producto es entre el 5 y el 5,5. El conservante va en una cantidad de 3 gramos, aunque como vuelvo a repetir, me confundí con las proporciones. Es muy importante que lo mezclemos todo bien. Y ya sí está listo nuestro gel y es hora de envasar en nuestro recipiente. Yo siempre aconsejo un recipiente de cristal, como siempre digo. Pero, por ejemplo, en este caso yo lo voy a usar para las manos, la cara, por lo tanto va a estar en el lavabo y no en la ducha. Entonces, cuando lo vayamos a poner en la ducha, lo usamos como gel de ducha. Os recomiendo que uséis uno de plástico, ya que puede ser un poco peligroso. Y bueno, aquí está nuestro gel de ducha listo para usar. La verdad que, bueno, tengo que decir que al estar hecho con una pastilla de jabón, que al final está hecha con aceites, pues sí os tengo que decir que tampoco os haga mucha espuma. Es igual que cuando compramos una pastilla de jabón y de estas naturales y nos la frotamos con las manos. Hay algunas que no llegan a hacer esa espuma, pero notamos en la piel esa sensación de limpieza. Entonces, eso también es una equivocación, creer que la espuma va ligado a la limpieza. Y porque hacer más espuma no está más limpio la piel o lo que sea. Entonces, eso quiero aclararlo. Y bueno, también quería indicaros, ¿no? Como que la etiqueta de este jabón que usado, pues como viene indicado, aparte de que todos los ingredientes son naturales, viene indicado como los terpenos, ¿vale? Que llevan en la etiqueta de ingredientes, tienen un asterisco. Y ese asterisco indica que esos terpenos provienen del aceite esencial que ya lleva ese jabón. Entonces, ahí vemos cómo nos indican cuando es de origen natural. En el caso de tantas cremas, champú cremos, linalol, citronelol, granión, ¿vale? No nos indica nada, son terpenos sintéticos. Así que nada, a disfrutar de este gel de ducha, ya sabes, para la ducha, para las manos, para la cara, para cualquier. Zona del cuerpo, es ideal. Así que nada, mejor usar esto que cualquier gel de supermercado. Y bueno, aquí tenéis la receta, como os dije, que os la dejaba al final del vídeo. Si deseáis apuntarla, anotarla, tomar nota, pues paráis el vídeo en este punto, ¿vale? Y lo apuntáis tranquilamente. Espero que te haya gustado la receta. Si la vas a hacer, por favor, déjanos en los comentarios qué tal. Y si lo has usado o no, qué opiniones. Aunque siempre cambia mucho según la pastilla de jabón que vayamos a usar, ¿no? Como hemos dicho. Pero bueno, déjanos en los comentarios. Y ya sabes, si te gusta todo este tipo de contenido, pues bueno, suscríbete, dale un me gusta y dale a la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.